No la cargas. Echale huevo. Eh, vamos. No hagas el gilipollas, vamos. He dado la vuelta al mundo y he hablado con todo el mundo. Vi follar a dos ballenas, he estado en tres ferias. Y conozco a un tailandés con una polla de madera. Soy el follador más seductor y lo hago mejor que cualquier otro follador. Tengo músculo y tengo cerebro, no soy un cachasmemo. Soy paraca y de los buenos, soy un buzo de excepción. No hay nada que no pueda hacer, ni montaña que no pueda escalar, ni problema que no pueda superar. He aprendido mucho de la vida. No te enfrentes a un gran hombre si no vas bien armado. Conduzco todo tipo de camiones, 4x2, 4x4, 6x6... Y esos cabronazos que se inclinan y hacen... Cuando pisas el freno. Todo lo que vale la pena merece un esfuerzo, la moderación es para cobardes. Soy un amante, soy un luchador, pertenezco al equipo de devolición. Beberé, comeré y follaré. Y cuando acabe de repostar me escabulliré. Pero si buscas pelea no me escaquearé. He estado en todas las peleas, pero si hay una más me vas a encontrar. Salud, chicos. Salud, chicos. Salud, chicos.